Entramos en uno de los clubes de tiro más grandes de Sao Paulo. A pocos días de las elecciones hay un ejército de civiles comprando armas. Khalil se lleva un fusil para cazar jabalíes. No descarta usarlo en defensa personal. Todo mundo aquí probablemente está armado y todo tranquilo. Aquí todos armados y todo tranquilo. Más de 1.300 armas se venden por día en Brasil. Difícil calcular cuántas caen en manos de bandas criminales. El ciudadano que compra un arma de fuego es un ciudadano de bien, que no va a cometer un crimen, asegura Clovis, el propietario del local. Esto es Estados Unidos, quiero esto para Brasil, decía Jair Bolsonaro antes de ganar la presidencia en 2018. Desde entonces facilitó la compra de armas y sostiene que han caído los homicidios. Casi 700.000 brasileños ya tienen licencia como cazadores, tiradores o coleccionistas, cerca de un 500% más que hace cuatro años. Para Camila, tener un arma significa sentirse segura. No queremos una dictadura con Lula y nos vamos a juntar por nuestro derecho de andar armados para defender nuestras vidas, afirma Loes. Más armas en un escenario electoral que está dejando más violencia política que nunca, con varios asesinatos de simpatizantes del candidato Lula da Silva por partidarios de Bolsonaro. Brasil vive un clima electoral con miedo y tensión a que este domingo ocurran episodios armados ante una posible derrota de Bolsonaro como anticipan las encuestas y sus seguidores apoyen la idea de fraude electoral como el presidente ha venido alimentando. Para nosotros, de nuevo, estudios, servicios instalados anunos,